Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado StickLegend Vamos a empezar, marcamos aquí para comenzar Ahí está nuestro personajillo Aquí arrastramos, ya viene configurado, con lo cual es mucho mejor Ahí vamos pegando Vemos aquí la vida del oponente, nuestra vida, habilidades Y este está fuera A avanzar Este es de Basión Este lanza un par de puños a la distancia Eso, esto les hay a todos Recógelo todo, creo que lo recoge todo automáticamente Lo tenemos que andar ni siquiera pasándole por encima Y pues ese y yo, ahí lo tenemos Hay que ir aprendiendo también a hacer los combos Y este está, completado Victoria, tres estrellitas y regresamos Héroe Mejoramos aquí las habilidades Las piecitas para mejorarlo de nivel Artefact level Equipamiento Ataque más 84 El nuevo que tenemos de momento también Aquí podemos mejorar más esto Hasta llegó la cosa Y habilidades Si podemos mejorarlas por aquí Hasta llegaron las monedas Archivos, podemos reclamar algo Aunque de momento el tutorial no nos deja Nos lleva para la siguiente batalla A ver si ahora decidamos para atrás Nah, no nos deja Pues nada, vamos a por ello Bien, todos fuera Siguiente etapa Venga Venga, no nos deja caer Listo Vamos, sencillo Oh, no sabía que podíamos moverlos Mientras usábamos esa habilidad Vale, ya está fuera Y ahí nos salió aquí una habilidad Ahora no tengo tiempo a probarla Ultra Para la siguiente la probaremos Mejoras Mejoras Equipamos Daily check in Recompensas Y para cerrarte aquí arriba Archivos Para archivos completados Bip Fuera Noise pack También con dinero real Más con dinero real Thor Parece que todo lo que ha hecho La carga es de dinero real Salvo el check in semanal Nuevo armita Este ya está reclamado Etapas Magic Tower Bulleture Vale, en el momento Ahí nos vemos Supongo que el resto Estarán bloqueadas de momento Héroe Equipamiento Ahí equipamos Esa es Espada de ataque Mascota De momento Pues creo que no tenemos ninguna Seguimos por aquí A ver Si vamos a la siguiente Por ejemplo Los Magic Towers Record 0 Record 0 Y record 0 Nidhiro Level 8 Grita Sur Aquí tenemos una gratis Otra nos gustaría 10 gemas Half-Price Half-Price Muy buen times Nada Half-Price 30 Level 2 box Y Half-Price Aquí tenemos level 3 box Bueno Nos da para Otro más de nivel 1 Nada interesante Pues nada Continuamos con las etapas Nos tocaría la siguiente Vemos ahí para desbloquear Otros con dinero real Al menos de momento Y vamos a por ellos Todos fuera Vemos la vida Que no nos hacen ni costillas De momento Seguimos avanzando Ahí estamos Última etapa Ya está Esta fue rápido Más moneditas Más piezas Tres estrellitas Again Return Upgrade O siguiente Pero un vídeo Nos darán una apreciación De esas Vemos ahí Un equipamiento Grades No me deja subir más Por aquí Artefacto Primeramente Más vida 800 más de vida Que es bastante Salimos Salimos ya Por la siguiente Aunque bueno De momento Vida No tenemos No tenemos problema Ninguno Aparte Pega bastante bien No tarda mucho En caer Más equipamiento Más armadura Para la última etapa Vemos ahí Todo muy rápido Y ya está No lo dejamos Ni respirar Otra visita Más equipamiento Esta vez nos dieron dos Más estrellitas Más upgrades Artefacto Equipamiento Más daño todavía Por aquí Más poder Habilidades Ozo de débil Nueva dungeon Tenemos para entrar Tres veces Solo tenemos a este A ver si no es muy complicada La cosa Bueno Nos ha sacado mucha vida Vemos ahí nuestra vida Vemos la de él Deberíamos de ganar Sin problemas 1900 de vida 1100 1700 Se acabó Se quedó un montón de cosellas No sé para qué será eso A ver Victoria Ogrades Talentos Mira Al siguiente Nos piden dos más de este Aumento el ataque 40 puntos Igual deberíamos de repetir Sí, ya lo hemos hecho Tienda Clean for free Verumidi Nos dan 5 gemillas Necesitaríamos esto Para poder comprarlo 1000 gemas 700 gemas Recursos Objetos Diamantes Y Para mejorar Vale Equipamientos varios Pero todo con dinero real Y bueno En principio Pues Nada más Nos vemos Chavales